Porque el ejercicio es salud mental. Es por esto que la Municipalidad de Pérez Celedón da apertura a clases de zumba. Habrán dos grupos para adultos mayores que estarán martes y jueves a las 8 de la mañana, mientras que habrá dos grupos para la población en general. Se dará los martes y jueves a partir de las 6 y media de la tarde. Cada grupo estaría conformado por 40 personas. Para inscribirse tienen que comunicarse al número telefónico 2220-6777 en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Cabe indicar que estos cursos son gratuitos. Requisitos cumplir medidas COVID-19, llevar botella con agua, portar alcohol en gel y uso de mascarilla. Las actividades de zumba comenzarán el próximo 14 de septiembre.